Música Buenos días para todos, soy maestra de la ceniza porque tengo la vocación del servicio, el don de la fraternidad y como lema fundamental, educar con amor bajo los principios y valores del educador de la ceniza. Llegar al colegio La Salle Bucaramanga marcó mi vida porque encontré a una familia muy especial. Me ha enseñado a ser mejor persona cada día y una gran profesional, fortaleciendo en mí la fe en Dios y la esperanza para hacer de la educación un mundo mejor. Soy feliz siendo la Sallista, la Sallista de corazón. Muy buenos días, les habla Orlando Meléndez Herrera, desde aquí, desde La Salle Bucaramanga. La pregunta para mí era cómo se siente de ser maestro antiguo y la verdad que para mí todos los días esa pregunta llega a mi mente y a mi corazón y siempre le estoy diciendo cómo hacer, siempre me la están diciendo cómo ejecutarlo. Yo siempre respondo con innovación, con creatividad, con pasión, con mucha fe, con mucha formación académica, porque La Salle Bucaramanga lo merece todo. Formar niños, formar jóvenes de estas tierras bumanguesas santandereanas, donde es abrigado por el Cañón del Chicamocha, donde el Cañón del Chicamocha arropa estas tierras y nos invitan a ser propositivas a los santandereanos, al resto de Colombia. Sentirme maestro antiguo de la Salle Bucaramanga es un honor. Es un honor que a través del tiempo de los años he tratado de desearlo con unidad, con sencillez, ofreciendo siempre, siempre mis servicios a los estudiantes, a los padres de familia, a mis compañeros maestros y a mis superiores, que han estado aquí, en el caso de ellos, pues los hermanos de las escuelas cristianas. Un abrazo para todos ustedes. Es un gusto ser maestro casallista.